Me he acordado de usted, ya que usted no me recuerda En el vibrar de mis cuerdas, otra vez la nombraré Con mi verso le mostré, lo que pensé en un momento Está lejos y lo siento, yo la quisiera alcanzar Mil décimas es de mandar, pa' que vea que no miento ¿Quién es de origen rural, que es de alma tan diferente? Noble, arisca y valiente, simplemente especial No digo que sea igual, su mirada y mi mirada Mejor no me diga nada, con su recuerdo me alcanza Va a mantener mi esperanza, y su nombre en mi encordada Su distancia recorrí, de soledad descalchada Y lo que vio su mirada, con luz de luna lo vi Y hasta canté por ahí, donde quedara su aliento El rojo hizo firmamento, de pena me dejó mudo Y me alegró su saludo, en el preciso momento Pero el trajín de la vida, cambió con las estaciones Vi morir mis ilusiones, con su palabra sentida Pensé de amanecida, imposible fue cumplido Mil caminos y un sentido, no fue real mi castillo Su oscura y mi tordillo, se van marchando al olvido